Bueno, pues ha terminado la semana y yo diría quizás mucho más de la semana de actos conmemorativos y de memoria y de reflexión y de análisis y balance sobre lo que significó en la historia de México el Movimiento Estudiantil de 1968, cuyo nombre ya quedó inscrito en los muros de honor con las letras de oro, tanto en la Cámara de los Diputados Federales como del Senado de la República y bueno, eso ya desde tiempo atrás, en el Congreso de la Ciudad de México. Todo ha sido memoria y yo diría un tanto de exageración. Si bien el movimiento en sí no tuvo ninguna repercusión, lo que tuvo repercusión fue la manera como terminó el movimiento. Quiero decir, las aportaciones supuestamente democráticas que el movimiento tuvo no son tan importantes porque no planteaba renovaciones democráticas, sino simples exigencias, yo diría pueriles, como quitar a un jefe de policía o retirar un delito del código penal o la libertad de los presos políticos de entonces. Pero la represión excesiva e ilegal del movimiento fue lo que tuvo repercusiones. No es un movimiento que haya triunfado por sus exigencias, es un movimiento que triunfó por la forma como fue reprimido. Y en esas condiciones sí, sí cabe la explicación que ahora da y la promesa que ahora hace el futuro presidente de la República, no volver a utilizar la fuerza total del ejército en contra de un movimiento social. O como él dijo, no permitir nunca más que el ejército masacre al pueblo. Tampoco en aquella ocasión masacró al pueblo. El pueblo era mucho más.